Una de las principales desventajas en el uso de insecticidas es el desarrollo de poblaciones de plagas resistentes que no pueden ser controladas con insecticidas. Basado en nuestro entendimiento del funcionamiento del sistema nervioso, expliquemos el desarrollo de la resistencia en poblaciones y cómo manejarlo. La resistencia a insecticidas se da a partir de mutaciones genéticas que a menudo resultan en pequeños cambios en la estructura molecular de las enzimas, receptores o canales, que son los objetivos de los insecticidas en el sistema nervioso de los insectos. Para ilustrar esto, utilizaremos la enzima acetilcolinesterasa como modelo. La acetilcolinesterasa degrada la acetilcolina, el químico neurotransmisor que estimula la apertura del canal de sodio en la sinapsis para una unión neuromuscular. Aquí vemos la acción normal de la acetilcolinesterasa degradando la acetilcolina. Veamos la diferencia en la acetilcolinesterasa cuando un insecticida está presente. Usaremos un órgano fosforado que se une irreversiblemente en este ejemplo, pero lo mismo es cierto para cualquier insecticida que se una al sitio activo de la enzima. La persistencia de la acetilcolina causa una despolarización sostenida en las neuronas postsinápticas y un continuo disparo de impulsos nerviosos que sobrecargan todas las funciones nerviosas del cuerpo y resultan en la muerte del organismo. En insectos resistentes, el sitio activo de la enzima ha mutado, de tal manera que su conformación no permite la unión con el insecticida. Aquí hay una comparación entre una acetilcolinesterasa normal y una mutada. La enzima mutada tiene una ligera alteración en la conformación del sitio activo. La mutación impide al órgano fosforado unirse al sitio activo de la enzima. Sin embargo, la enzima continúa degradando la acetilcolina. Si bien la enzima mutada no es tan eficiente degradando la acetilcolina como una enzima normal, es lo suficientemente activa para permitir una actividad nerviosa casi normal en los individuos resistentes. Por lo tanto, los insectos resistentes sobreviven a la exposición de los insecticidas que tienen como objetivo esta enzima. Veamos ahora cómo esta mutación conduce a la formación de una población de plagas resistentes. ¡Gracias!